Tanta cosa preciosa que estoy siguiendo por ti Que te quiero, que te adoro, eres la mujer que he soñado Que me hace muy feliz Que cuando te da, me falta el aire Tienes la razón de vivir sin ti Amor, por favor, nunca me pases Para mí Amor, por favor, nunca me pases Que te quiero, que te adoro, soy la madre Nunca me volte, nunca me gané Que si te adoro, yo no soy la madre ¡Arriba la fila!